A 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México, entre los múltiples canales de Xochimilco, se encuentran en los rincones una anchinampa en particular que es conocida por poner los pelos de punta por el terror que causa, la Isla de las Muñecas. Este lugar fue habitado por un hombre solitario, Don Julián Santana Barrera, por más de 20 años. La historia cuenta que mientras Don Julián estaba merodeando por la isla, encontró el cadáver de una pequeña que murió ahogada en uno de los canales. La niña se quedó enredada entre los lirios de la orilla. Desde este día, Don Julián no encontraba serenidad y vivía asustado, pues todas las noches sentía la presencia del espíritu de aquella chiquilla. Se escuchaban sus lamentos, gritos y quejidos. Al ser una persona creyente en los seres sobrenaturales, se le ocurrió una forma de protección. Esta era llenar la isla de muñecas con la finalidad de ahuyentar a las almas en pena, especialmente a la de la infanta. Don Julián salía todos los días a su puesto a vender sus cosechas. En el camino se encontraban muñecas arrumbradas entre las hierbas o en los botes de basura, y fue así como decoró poco a poco y de una forma escalofriante su hogar, llenándolo de cientos y cientos de estos espeluznantes juguetes. Él siempre contaba que una sirena de río se le aparecía y le decía que se lo llevaría con ella. Un día, mientras él pescaba con su sobrino, sucedió algo trágico. Su sobrino había ido a controlar el ganado que estaba pastando, y cuando regresó a la lancha, encontró el cadáver de su tío, quien había fallecido de un infarto y su cuerpo yacía en el agua. Fue la muerte en forma de sirena que había ido a cumplir, la promesa que le había hecho ya hace tiempo. En la actualidad, la gente continúa llevando muñecas a esta isla, como forma de recordar al siempre amigable don Julián Santana Barrera. También se le hacen ofrendas a una muñeca en especial, según la preferida del señor, conocida como Agustinita, pues fue encontrada el 28 de agosto, el día de San Agustín, y se cree que es milagrosa, y las personas recurren a ella para pedirle deseos. La chinampa sigue siendo custodiada por incontables muñecas de todos los tamaños. Son las guardianas que protegen el lugar de todo ente maligno. ¿Y tú, te atreverías a visitar esta isla de terror?